Amigos de entre segunda y tercera nos encontramos con la Tercia Ruda, que se presenta esta tarde en el Domocina por primera vez, y pues que debut, ¿no?, con lucha premiada. Sí, justo creo que no por algo nos ayudaron a nosotros, creo que somos unos de los exponentes más, este, nos ve más referentes en el ámbito independiente aquí en Toluca, y creo que respondimos bien, la gente le gustó, le encantó, creo que realmente a los que vinimos a festejar eran los maestros albañiles, pero creo que a toda la familia se le contenta el día de hoy. Sí, así como lo dice mi compañero, venimos, y aunque no éramos los favoritos por ser los rudos, ahí está la respuesta del público, le gustó nuestro trabajo, de todos, los seis que nos vinimos a romper la madre aquí, y ahí está el resultado, ¿no?, profe. Es correcto, mira, este, gracias a ustedes por la cobertura, arena desbloqueada, y mira de qué forma, premiada con dinero por parte del público, y yo creo que ese es el referente básico que podemos tener, que el público haya premiado nuestro trabajo. Luego, ya siendo un gladiador de experiencia, ¿cómo tomar este tipo de oportunidades de, 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 de estar a un lado de, pues, del talento joven, y de saber que, pues, no tienen la calidad para estar con ellos? Mira, a mí, este, bueno, ¿qué te puedo decir? Los conozco desde que eran unos niños, unos pequeños, y créeme que, orgulloso, satisfecho, es un placer trabajar con ellos, que me den la oportunidad, no es al revés, es a mí, es una gran oportunidad, el trabajar con gente tan talentosa, gente tan joven, igual, los contarios, el cariñoso, el, este, el rastro de plata, el señor Estella de Oro, o sea, todos, muchas gracias, y gracias a eso, el público salió satisfecho con esta lucha. Creo que esto marca el inicio de, de, de algo bueno, ¿no? Se han venido grandes oportunidades para, pues, para cada uno, creo que esto es, este, pues, un inicio de algo bueno para su carrera. Sí, de hecho, creo que, en el ámbito independiente, reitero, considero yo que estamos dentro del grupo donde realmente nos ponen a luchar, siempre con gente diferente, gente de fuera, nosotros recibimos a gente, no solamente de otros estados, sino también ya de otros países, y ahora, cada que vamos a la casa de cualquier empresa, creo que estamos siendo, estamos siendo bien recibidos, y estamos siendo reconocidos también por el público. Ahora, se están abriendo nuevas puertas, como lo dices, claro, y, y creo que es, es fruto de nuestro trabajo, vamos a seguir echando más ganas, porque considero yo que estamos en el grupo donde creo que tenemos las puertas abiertas para trabajar en cualquier empresa, en Toluca, en fuera, en las habidas, y por haber aquí, en Toluca, y donde sea. Les agradezco, felicidades, mucho éxito. Gracias, gracias, muchas gracias.